En Noticias Locales, hablemos sobre el ciclismo sonsoneño, que nos sigue dando buenas noticias, esta vez en la clásica Escaladores del municipio de Girardota. De nuevo el ciclismo sonsoneño se vuelve a destacar en el escenario departamental. El fin de semana pasado, tres de nuestros deportistas lograron podio en la clásica Escaladores de Girardota. Sí, estuvimos el fin de semana, el sábado pasado, en la clásica Girardota. Como el nombre lo dice, es una clásica de Escaladores. Tuve la participación con seis jóvenes, logrando buenos resultados. Un primer puesto en la categoría pre-infantil con el joven Simón Trujillo. En la misma categoría el segundo puesto con el joven Carlos David Moreno. Y en la categoría pre-juvenil, logrando un tercer puesto con la joven Yaleza Valentina Marín. Pues para mí fueron unos buenos resultados, ya que esta fue la primera competencia del año. Siempre la primera competencia es para uno avaluar y mirar en qué nivel se encuentra, en qué condiciones está, qué hay que corregir. Y veníamos de dos semanas que fueron seguidas de invierno que no se pudo entrenar muy bien, solo rodillos y bicicletas de spinning y no es lo mismo que estar entrenando en carretera. Entonces por eso considero que me fue bastante bien con estos resultados. En su categoría los ciclistas Simón Trujillo y Carlos Moreno lograron el 1 y 2, vivenciando un momento histórico para ellos y para Sonson. Pues a mí me parece que es muy bueno que ya como que empiece así como a ganar unos puestos más altos. Pues yo sentí como mucha adrenalina cuando venía con mi compañero, porque ahí íbamos pues ya solos, entonces como que ya pues como que si sabíamos que podíamos ganar. Adrenalina, felicidad porque fue mi primer podio y mucha alegría porque por fin gané uno, ya con eso van contando para muchos que de más que iré ganando en mi trayectoria y sí. En la carrera cuando ya hubo un momento que yo vi que nadie, ya todo el mundo se estaba cansando, entonces yo arranqué y ya me escapé, ahí fue donde ya que estuve en el primer lugar escapado. Ya después llegó Simón detrás de mí y así nos fuimos y ya llegamos de primero y segundo lugar. Ya Alexa Valentina Marín Guarín también logró una destacada participación, abriendo con pie derecho sus competencias del 2023. Pues esta que fue la primera carrera del año, pues realmente obtuvimos buenos resultados, se logró ese tercer puesto ahorita ya en la categoría de prejuvenil ya siendo segundo año, realmente nos fue muy bien a pesar de que los últimos días pues el entreno se vio pues reducido debido a las lluvias y realmente que fueron muy buenos resultados a pesar de todo y eso significa que iniciamos muy bien este año.